El phishing es un problema muy real. El phishing es el acto de robar información a través de internet mediante el envío a través de correo, redes sociales o servicios de mensajería de mensajes o enlaces maliciosos con el objetivo de robarnos la información. Para evitar esto hoy os vamos a enseñar dos pequeños trucos que son muy útiles. La primera técnica que veremos hoy es la de tener cuidado con los mensajes que recibamos a través de redes sociales, email o servicios de mensajería. Ya que un tipo de phishing o extendido es el de hacerse pasar por empresas solicitando al usuario a través de estos tipos de mensajes que revele sus datos. Tenemos que tener cuidado porque las empresas reales nunca harían esto. Por lo cual en este caso cuando recibamos mensajes de este tipo nunca deberíamos responder con nuestros datos personales. La segunda y última técnica que veremos hoy está relacionada con un estilo de phishing más sutil. Y es que a veces no se nos pedirá directamente que revelemos nuestros datos, sino que se nos pasarán enlaces maliciosos que se espera que cliquemos y una vez clicados se nos sustraerán los datos del dispositivo y se nos quedará el infractor. Para evitar esto lo que tenemos que hacer es evitar clicar en enlaces sospechosos que se nos pasen a través de redes sociales, email o servicios de mensajería. Si aún así queremos clicar tenemos que fijarnos que las webs en las que entramos son webs seguras. ¿Cómo hacerlo? Fijándolos en el certificado de propiedad de encriptamiento. Es decir, este pequeño catarito verde que aparece en la barra de búsqueda al lado de la URL o el enlace que acabamos de buscar. Si en vez de salirnos esto nos sale un simbolito de armentencia así, significará que estamos dentro de una web sospechosa y por lo tanto no deberíamos compartir ningún tipo de información y ni siquiera entrar en línea.